La atención, nosotros ponemos un encuentro, donde el médico firma, firma la autorización para que traiga la referencia y todo lo demás. Se va a un hospital, que es un 2-1, 2-2. Cuando llega el 2-1, 2-2, ¿qué ocurre? El especialista la mira a la paciente y le dice al interno, encárgate tú de la paciente. O sea, de un primer nivel, la llevo a un segundo o al tercer nivel, para que después la bajen a un nivel de menos 1 todavía. Porque el interno ni siquiera tiene, ¿no? Supervisión segura. Y eso es lo que ocurre, tenemos responsabilidades. ¿Y cómo reciben la referencia? Ah, sí, reciben la referencia, pero... ¿Los internos no son importantes en la edición? Por eso, hemos delegado responsabilidades. Ahí están, se han delegado responsabilidades. Pobre no existente trabajo en el equipo. Y miren, yo estaba en un hospital, un hospital grande. Entonces, habían atendido un parto a una paciente. Habían atendido su parto. Entonces, ya estaban limpiando la sala. Limpiando la sala de golpe de inmediato. Y era una sola paciente como un canchón así grandazo. Con varias camas. Y la paciente estaba en el fondo de las camas. La zona de la gente estaba. Entonces, yo le digo que me voy a acercar para preguntar qué tal la vida. ¿Qué tal la atención? ¿Qué tal la atención? Lo dejen hacerlo. Y la verdad, la paciente palia, florosa, tenorosa, con frío, fría, mañada en sal. Te digo, por si acaso está sangrando la paciente, está sangrando y todo el mundo se acercó. Y ya era porque se acercó y todos se acercaron a él. ¡Un caluro! Y todos salieron a un placer luego. Y todos regresaron. Y el equipo. Y el equipo regresaron. Y el equipo regresaron. Y el equipo regresaron. En ese punto, han pasado cerca de 15, 30 minutos para colocarle su orden en la casa. Pero no estaban preparados. No estaban preparados. ¿Dónde estaba la cajita de la clave? La clave. Estaba en la emergencia. Entonces, ¿qué queremos hacer? Entonces, este poder de existencia en el trabajo del equipo hace que exista una inundicada organización de los servicios. O sea, los servicios caminan a la peligro. ¿No? Total. Ya se crean los servicios y ahora van a eliminarse. No está con inercia. Y eso hace que también tengamos poca prevención efectiva. Doctor. Mi primer parto, mi primer parto, sangre. En el segundo parto, sangre y 25 años. Y en este parto, ¿usted cree que voy a sangrar? No, hija, me dice, yo te voy a atender. Yo mismo voy a atender del parto. No te preocupes, no te preocupes. Yo te lo voy a atender. ¿Quién te habrá atender la parte anterior? Llega el momento del parto. La mujer sangra y no tiene ni siquiera, ni siquiera otro grupo. Porque si yo sé que ha sangrado en partos anteriores, este parto me va a sangrar de nuevo. ¿Y esto lo que ocurre? Diagnóstico tardío. ¿Por eso se nos están muriendo los pacientes? Valoración incorrecta de la respuesta terapéutica. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? La paciente le estoy dando tratamiento. Entonces digo, para ver si va a orinar, le coloco la sonda. Le doy tratamiento. ¿Y cuándo va a orinar la crisis? Cuando termine el turno. Estamos sabiendo que la crisis tiene que tener horarios. Horarios. No puede ser a las 12 horas. Tiene que ser inmediato. Tengo que valorar lo que estoy haciendo. Yo tengo una hemorragia. Yo quiero saber cómo está yendo con lo que le estoy reponiendo. Tengo que valorar. Las cosas no se manejan en automático. Las cosas se manejan porque yo tengo que evaluar. Indicación tardía de la terapia. O sea, un loco la terapia. Pero también la terapia. Prevención y manejo inadecuado de las complicaciones. O sea, si sé que es una paciente que me va a hacer un accidente, se debe vacunar. No puedo prevenir, tengo que tratar. Pero si no sé, entonces no puedo hacer nada. Demora de tratamiento quirúrgico. Y yo lo que pasa en los estados. Y lo que estaba contando de la niña de 14 años. ¿Verdad? Chance vaginal. 14 años. 1 metro 42. 37 de altura del mismo. Chance vaginal. ¿Ven? Paciente. Con 8.4 depresión arterial. 140 depresión arterial. Frecuencia. La cierta depresión arterial. ¿Ven? Con un asesorio. Antón espalonado. No estoy siendo. En calidad. Con ecografía. ¿No? Espérate. Voy a hacer una hipotensión permisiva. Y si no aguanta la hipotensión permisiva la pegamos de histelectomía. Porque está sangrando por dentro. ¿No? Entonces nos vamos demorando. No individualizamos a la paciente, por ejemplo. Y esa es una de las primeras que tenemos ahora con el poder judicial. Cuando el poder judicial me llame con el poder judicial. Y no dice. ¿Y usted qué hizo? Bueno, yo dice. Le pedí con los amaneces de rutina. Ah, de rutina. O sea, que está una paciente de rutina. Cuando decimos rutina. Ya el juez ya tiene. Ya, ya. Seguro ya tiene la sentencia. ¿Bien? Si son jueces, no ponemos ocho. Porque no se puede trabajar con rutina. ¿No? Tenemos que individualizar a los pacientes. Y por último, el enseñamiento de la cruz. Si llegó la paciente. Y no le coloque las vías que debía colocarle. ¿Qué voy a esperar colocarle la vía? Después. O buscar con este chocado. O buscar hacer la fibotomía. A hacer el central y todo lo demás. Ya no tengo. Ya no puedo hacer. Resistencia del personal de salud. Fundamentalmente a la actualización sobre la medicina de la sed de vivencia. ¿No? Eso es. Así es. Rápido. Van recambiando, recambiando. Y todos te van a estar donde el saludo, el saludo, el saludo, el saludo. En Moncabierica, como les decía, el saludo se va a la medicina. Tal vez se haga la medicina. Pues va a la mejor. La medicina. Pero de esta manera se recalma. Y cada vez yo aquí te me llevan a la medicina. Eso significa que exista una nobilidad en la capacidad de la medicina. Porque dejar de repente un 40, 50, por qué eso. Y el saludo se va a ir en este año a otro lugar. Es ahí recambiando. Renunción a las horas de trabajo. El saludo ya solamente trabaja hasta las 2 de la 4 de junio. Ya no hace trabajo en el campo, en la cerveza. Ya no hace nada. ¿No? Y el caso todavía hace dos. En algunos sitios también ha sido así. Que por ejemplo, dentro del PDR, el contrato que tiene, le colocan ahí. Que tiene que tener buena letra para escribir las historias lindas. Porque antes le decían, tiene que escribir el granet, no está en el contrato. Lo que tiene que escribir, pone una buena letra. Porque no se entiende. ¿Verdad? Lo que escriben es un trazado, ¿ya? Es un trazado de fibrilación. Se ha recibido. ¿Ya? Yo no sé si es electrocardiurano o este, como se llama, monitoreo fetal. Porque hasta con limpien, con su limpio y todo lo demás. ¿No? Espíjulas y todo lo demás. Es así, no te ocurre, no es así. Y por último, el limitado apoyo de nuestras autoridades, ¿no? O sea, el limitado apoyo de autoridades. ¿No? Las autoridades están en otra cosa. Están en, de repente, están en dengue, están en cirugunia, están en malaria, están en tuberculosis, están en otras partes. Pero no están en lo que están situados. Y si, si yo tengo mala calidad de atención, de muestra, de cimiento, de salud, donde mueren mujeres, que mueren de algo normal y fisiológico. Imaginan cómo morirán las personas que verdaderamente van por algo, por una enfermedad, ¿no? Si yo voy a un centro donde están muriendo mujeres, ¿ya? Ya, distantes o fuertes, ya para tener una venicilis, mejor no hay todavía. Mejor no voy a decir así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que expresa, ¿no? Un establecimiento de salud que tiene ese tipo de mortalidad. Tenemos que tener en cuenta que 70% de las muertes, el problema molecular ya lleva horas. Entonces, si yo, clínicamente, me retraso, el problema se va a volver, se va a olvidar. Se va a volver, se va a volver, se va a volver. Por eso es que yo tengo que estar antes. O sea, que tengo que correr antes de lo que esté muriendo. Tengo que correr antes. Porque si no me va a ganar. Entonces, si yo me demoro en hacer diagnóstico clínico, el problema ya celular, el problema tisular, el problema se va a agudizar mayor y va a producir mayor problema. Entonces, cada establecimiento de salud debe desarrollar las claves, que nosotros tenemos claves, ¿no? Tenemos que sensibilizarlo. ¿Cómo estás transportándonos en la paciente? Entonces, lo mismo que tengo que tener en guías aéreas, ¿verdad? Desde la ADC. Lo segundo es que yo tengo que contar con fluidos. Que la paciente tiene conclusiones, tengo que tener anticonculto malter, que es ética, antipróptico. Y tengo que tener antiposición. Tengo que tener capaciones cultivas, tengo que tener capaciones cultivas para hacer cultivo. Porque tengo que tener un mapa barterológico de cuáles son los términos que están en mi ambiente. Entonces, lo llamamos a esto, la hora de oro. Y los 10 primeros minutos de identificación del paciente, del estado del paciente, y factores de riesgo, esos 10 primeros minutos son minutos de platina. De platina. ¿Verdad? Estos son los más valiosos. Luego, cuando ya está vinicié a mi paciente, yo tengo 6 horas para controlar el foco. De preferencia, de ser en las primeras, o sea, las primeras horas para las 6 horas sin ir. No lo pueden ser, digo 6 horas, me pasan muchas horas con 10 horas. O sea, debe ser algo más corto, pero yo tengo 6 horas. Entonces, voy a controlar el foco. Si de repente es una paciente que requiere una histerectomía, tengo que hacer una histerectomía dentro de las 6 horas. Entonces, si es una paciente que requiere una cesárea por una frecuencia, tiene que ser que tenga 6 horas. No puedo esperar, pues, 12 horas para hacer una cesárea. Y después de las 6 horas, son todo lo que son las medidas de soporte. Esta es el periodo de plata y esta es la era de Bromson. El periodo de plata, control de foco. Y la de Bromson es después de las 6 horas todas las medidas de soporte. ¿Dónde se dan las medidas de soporte? ¿Dónde se dan las medidas de soporte? En Musi. En Musi. Entonces, en Musi voy a dar las medidas de soporte. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que nos está ocurriendo ahora? Cuando llegan a esta paciente, al hospital, lo que no tenemos es abuso. Y la metemos a abuso. Pasan 10 horas, y o si nos llaman. ¿Sabes qué? Tu paciente todavía no se recupera. A ver, evalúala. Y uno le evalúa y dice, la septicia o lobe. ¿Por qué? Porque no controle foco. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos este tiempo. Las 6 horas es, cuando llega el estufito a la paciente, decimos, o si, o si acaso, ¿ya? Yo tengo acá una paciente. En 6 horas, esa paciente, voy a requerir sus permisos. Y ahí voy a ir. ¿Verdad? No al revés. ¿Sabes qué? Al acelerarlo, pues, al viejito ese, porque ya, ese es el que tiene que salir de una bella. ¿Ya? No, pero todavía necesita. No, ya sacan. No, no. Esta paciente la va a necesitar más. No sé. No sé. No, no. No la levantan. Pero, pero sí. Tenemos que decirle a UCI que ya nos está reservando una camisa. ¿Ya? Entonces, acá ustedes tienen caro, ¿no? Entonces, en la primera hora, acá los primeros 10 minutos, es la hora de platino. No se van a soportar más tiempo. Por eso tenemos que actuar rápido. Cuando establecemos el contacto con el paciente, se realiza el diagnóstico con los siguientes parámetros clínicos. Miren, todos estos parámetros clínicos, todos estos parámetros clínicos, son para las 13 emergencias obstétricas. Son para las 13 emergencias obstétricas. Ni más ni menos. Pero las tiene que hacer el profesional de salud. No lo puede hacer el técnico de enfermería. No lo puede hacer el técnico de enfermería. Tiene que ser el profesional de salud. No. El técnico lo hace. Yo después corroboro. Me corroboro y no tengo nadie que corroborre. ¿No? Entonces, el profesional de salud debe asumir esa responsabilidad. Debe asumir la responsabilidad para ver que está ocurriendo. El técnico de enfermería no sabe qué tipo de respiración tiene el paciente. No sabe cómo se ve la anglicitud del pulso. No sabe cómo es la perfección muscular. Entonces, por eso que todos estos análisis son los mismos, los mínimos indifentables. Frecuencia respiratoria. Frecuencia cardíaca y pulso. Y estoy hablando de impulso en las características del pulso. ¿No? La amplitud, por ejemplo. ¿No? La ritmicidad del pulso. Y todas las que tienen que ver con el pulso. Presión arterial. Perfusión periférica. Quiero ver cómo está la perfusión periférica. Y con esto voy a ver color de piel, mucosa, de piel y mucosa. Frialdad. Si existe sudoración. Si cómo está el llenado capilar. Cómo está el estado de conciencia. Filomena, ¿cómo está el estado de conciencia? ¿Qué entenderá ella por conciencia? ¿Verdad? ¿Es el perfil profesional de la técnica en el edificio? ¿Es el perfil? ¿Es el perfil profesional de la técnica en el edificio? Diuresis. Ya sabemos que la diuresis es el perfil ordinario por hora. Verrebros dos pendinosos. Yo voy a aplicar sulfato de magnesio y no coloco verrebros dos pendinosos. Ni valor de verrebros dos pendinosos. Temperatura y saturación de oxígeno. ¿Quién está por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Quién trabaja por encima de 2.000 metros? ¿Uno? ¿Tiene cursos de oxígeno? ¿Sí? Muy bien. Entonces, se recomienda. Yo estaba hablando de mi, todo está la roma, que no se ha funcionado por encima de 2.000 metros, por encima de 2.000 metros, por encima de 2.000 metros. ¿Cuánto está saturando el oxígeno? ¿Cuánto está saturando el oxígeno? Entonces, el pronóstico, el pronóstico, me va a depender de varios factores. Evalúa inadecuadamente el cuadro clínico Esta niña de 14 años Con un metro cuarenta y dos Treinta y siete altuliterina Después que sale De esas operaciones Evalúa 8,5 8,5 de presión 120 de pulso más o menos debe ser 24 de respiraciones Y convulsión Convulsión Entonces como convulsión no De colocar los ufas de magnesio Cuando hacen la antoxia Casi tenemos el disco que se han estallido ¿Dónde de qué convulsión no? ¿Es de clansia? No ¿Es de morar? ¿No? Entonces evaluó inadecuadamente el cuadro clínico Cuidos insuficientes Terapia atibiotica ni efectiva Usos restringidos a limitar el ufas de magnesio Retraso en la intervención quirúrgica No voy retrasando No voy retrasando No voy retrasando Y por último Tito y severidad Y duración de la afición Impacto sobre las funciones que colocan Que es donde siempre colocan ¿No? Falla multi-organismo Sí 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 Entonces En emergencias obstétricas Tenemos que evitar que con maniobras inmediatas Como les decía, ¿no? Espera que todavía no le pongas a atibiotica hasta que salga el cultivo O todavía no le pongas la sangre hasta que no venga el levanto el ritmo ¿No? Entonces Eso también es otro aspecto Alejarse el paciente No lo deje nunca solo Nunca se debe dejar el paciente solo ¿Ya? Tanso Cuando yo lo movilizo institucionalmente como íntimo y institucional Yo no puedo irle al costado de chofer Yo tengo que estar con los pacientes ¿Ya? Yo tengo que estar con los pacientes Le decía Un día Una paciente le decía He salido de observación Muy bien, le digo ¿Qué tal? Miren, me dan cuenta que en observación nadie lo observa Nadie está observado En observación nadie lo observó O sea, se imagina Entonces Cuando uno ve la historia médica A ver No Horas Claro Horas Y por último Evitar olvidarse que el paciente viene acompañado por alguien que espera información Este es muy importante Los pacientes requieren información ¿No? Los pacientes requieren información Siempre me contaban una anécdota ¿Ya? En la estación de enfermeras Llaman a la estación de enfermeras Le preguntan por favor ¿Me pueden dar información sobre la señora Juana Pérez? Ah, le dice la señora Juana Pérez Está muy bien Su evolución ha sido normal ¿No? Nosotros estamos esperando que mañana O pasado mañana Ya esté saliendo de alta Tuvo un problema de De una tonión terina Se le ha colocado Este Sangre ¿Ya? Pero ya su médico dice que ya está muy bien ¿Quién habla? La señora Juana Pérez ¿Y por qué llama? Esta señora A mí nadie me da información Yo tenía que llamar por La señora Juana Pérez Gracias. Gracias.